Amiguita ama de casa, mujer trabajadora Cambia de nivel, cambia de vida, hazla ahora No estás agotada de la vida que te cargas Trabajas todo el día Y en tu casa caras largas Me voy a morir Ahora sí que me les muero todita Ahora te vas, te vas, te vas Ya no te puedo sacar de mi cabeza Somos recordas, somos recordas Somos recordas, somos recordas Somos recordas, somos recordas Somos recordas, somos recordas Origenes en la Estadística Somos recordas, огромas ver